Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Informa Santos Laguna sobre la lesión de Vladimir Loroña, el equipo de Santos Laguna vive una de las etapas más complicadas en los últimos años en la Liga MX, y es que tras el complicado arranque del torneo al sumar un punto de 12 disputados en sus redes sociales oficiales, el equipo de Santos confirmó a la afición y a los medios de comunicación que el defensor es baja para el juego ante la fiera por una lesión en la rodilla izquierda. El defensor Vladimir Loroña sufrió una tendinitis rotuliana en la rodilla izquierda. El tiempo estimado de recuperación es de 3 a 4 semanas, dice el reporte médico. En su primer torneo con Santos Laguna, el defensa lateral Vladimir Loroña tuvo poca participación por causa de una lesión en la espalda. El defensor tardó en hacer su debut como albiverde, por ese problema que tuvo que ser tratado en una intervención quirúrgica. Ahora siente que ha superado por completo ese problema y ve con optimismo su futuro en la comarca. Hasta el momento, el futbolista dijo que se ve la intensidad del plantel con el estilo del cuerpo técnico, con toda la gente muy metida y comprometida con lo que viene. Y en su caso, no sabe si Santos hará efectivo su traspaso total, pero solo pide lo mejor para las partes. Por otro lado, Santos ya piensa en Necaxa. El primer equipo de Santos Laguna reportará el día de mañana en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, para comenzar su preparación de cara al compromiso frente a Necaxa, que se jugará este domingo a las 19.05 horas en el Estadio Corona. En el cierre de la jornada 6 del torneo Apertura 2024, los dirigidos por Nacho Ambriz volverán a disputar un partido oficial en el Estadio Corona, luego de poco más de un mes recordando la Liga MX, que tuvo una pausa debido a la participación de todos los clubes en la edición 2024 de la Leeds Cup. El conjunto santista encarará esta nueva semana de trabajo tras sumar un punto en su visita a León del pasado sábado en el Estadio Nou Camp. Duelo que finalizó en empate a uno y que tuvo como anotador albiverde al argentino Ramiro Sordo, fue la segunda unidad para los de Nacho Ambriz en el torneo. Se vieron abajo en el marcador gracias a un tanto de Van Moreno, pero Ramiro Sordo apareció en una jugada a balón parado para sentenciar los cartones definitivos. De nueva cuenta, Carlos Acevedo fue factor clave para que los de la comarca pudieran sumar en la actual campaña. Con grandes intervenciones que evitaron la caída de su arco, el próximo domingo 1 de septiembre recibirán en la corona a los rayos del Necaxa de la Lofentanés. Por último, Nacho Ambriz sobre situación de Santos. Me va a costar más de lo normal. El técnico Ignacio Ambriz destacó lo hecho por su equipo y el hecho de que haya tenido en la cancha a 9 canteranos. Y aunque todavía no se acercan a un nivel óptimo como demanda el club Santos Laguna, siguen confiando en que van por el camino correcto. Rescato la actitud de los jugadores, hubo 9 canteranos en cancha. Así que esto es entender que el club C en algo ha invertido es en la cantera. Hoy al 60% de la plantilla son canteranos. Sigo trabajando, seguimos viendo que me va a costar más de lo que normalmente me ha tocado, declaró tras el partido. El estratega considera que este reto en Santos es algo diferente a lo que tenía acostumbrado. Hoy cambia todo para mí, agradezco a la directiva. Creen en el proyecto, espero pronto tengamos esos resultados para nosotros y para el club. Del partido en León expuso que fue hasta el empate que Santos pudo acomodarse, cerrar los espacios por dentro. Luego vino un lapso que le quitaron la pelota a León, el juego se hizo de ida y vuelta. En esto destacó el desempeño de Carlos Acevedo. Hace una buena parada a remate de Cádiz, nosotros tuvimos una del Choco que estaban para empujarla. Hace mucho tiempo que nos cuesta ganar en esa cancha y ahora sacamos un empate que le vendría bien al grupo. Hambre sabe que es valioso ser el respaldo que le brinda la directiva Santista, ya que si estuviera en otro equipo ya no estuviera como técnico. Espero pronto nos caigan victorias que nos permitan respirar y que el equipo se suelte un poco más. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.